Saludos, saludos y estamos por acá unos de más con la gente del Equavoli y nos encontramos en Pedro Carbo, claro que sí señores, en la cancha de las áreas verdes gracias a todos los seguidores de Equavoli Suburbio, a los suscriptores de mi canal de YouTube los que me siguen en mi cuenta personal de Instagram y también ya estamos en TikTok como Equavoli Suburbio, claro que sí, y ya estamos por acá en un partidazo acá entre Chiri versus el actual campeón de tu cancha.es Emerson Niola, que está siendo acompañado por Marco y por Richard por acá está acompañado Chiri, por La Pupa y por Anthony en contados segundos ya iniciamos este partidazo y por qué no agradecer a nuestros oficiantes como lo son la cazuela del chino que está ubicada en las calles Portetti y Noguchi somos la sensación en marisco, la mejor cazuela que tiene Guayaquil la cazuela del chino, taller de radiadores Freddy, lo mejor en radiadores tu vehículo automotor tiene problemas con radiadores y aire acondicionado no te olvides, tenemos repuestos nuevos, usados totalmente garantizados taller de radiadores Freddy 11 y sucre, por acá ya inició el partido y hay cambio para el equipo de Chiri en la batida está La Pupa la votó, la votó La Pupa, hay cambio señores acá topa la pelota Anthony hay servicio para Chiri se quedó, no, pasa finalmente el esférico ya había topado la pelota ya había topado la pelota, sí claro que sí, ya la había topado sí señores, hubo cambio, hubo cambio, hubo cambio acá topa La Pupa hay servicio para Chiri pasa la pelota Chiri, tira bomba, defiende Emerson topa la pelota el papá de Lolo está jugando por acá está en acción hay vuelta bola La Pupa está en la batida por allá topa la pelota Marco acá hay servicio para el campeón Emerson yola que tira bomba topa Anthony topa La Pupa pasa finalmente Chiri allá defiende la pelota Emerson entra por acá, coloca Marco tira bomba, defiende La Pupa corre Anthony le da servicio para el Chiri tira bomba buena bola señores buena bola hay punto, punto para Chiri La Pupa está en la batida ya topa la pelota Marco hay servicio de Richard para Emerson acá topa La Pupa corre Anthony y topa la pelota pasa de raqueta finalmente La Pupa topa la pelota Richard adelanta los pasos Marco le da servicio para Emerson sí señores buena bola hay cambio hay cambio señores y por acá está nuestro panita Brian Cabal organizador de eventos también de Coavoli ahí está Brian con toda la gente saludos brother en la batida por allá está Marco acá topa La Pupa hay servicio para Chiri sí templada por el servidor hay cambio señores allá topa la pelota Emerson hay servicio de Richard centro largo cambio señores cambio cambio en la batida está Marco acá defiende La Pupa hay servicio para Chiri que vira al palo la botó Chiri mala bola mala bola señores hay punto 2 a 1 2 a 1 señores acá topa la pelota Anthony hay servicio para el Chiri que tira centro corto defiende Marco alza la pelota Richard pegada de Emerson defiende Anthony servicio de La Pupa viradita al palo de Chiri cambio señores hay cambio hay cambio en la batida está Anthony allá topa la pelota Emerson hay servicio de Richard y la bombita defiende Anthony servicio para Chiri muy alto el servicio señores muy alto el servicio 2 a 1 gana el equipo de Emerson yola acá defiende la pelota Anthony hay servicio para el Chiri topa la pelota Richard servicio de Marco no llegó La Pupa hay 3 al 1 recordemos que Richard el servidor de Emerson es el papá de Lolo uno de los representantes en el ecuaboli de Pedro Cargo el cual extendemos la mejor y el mejor de los saludos para mi panita Lolo su hermano y para toda la familia de nuestro gran amigo y también para nuestro amigo Pajarito organizador de eventos de aquí de Pedro Cargo en la batida está Anthony allá topa la pelota Marco hay servicio de Chiri hay cambio para Emerson acá topa la pelota La Pupa hay servicio para el Chiri tira bomba sí, hay cambio señores topa la pelota Emerson hay servicio de Richard pegada de Emerson cambio señores acá topa la pelota Anthony hay servicio de La Pupa centro largo cambio señores hay cambio hay cambio 1 a 3 está el marcador allá topa la pelota Richard hay servicio de Marco para Emerson yola pegada topa La Pupa corre Anthony le da servicio con raqueta para Chiri topa el centro corto pasa la pelota no topa Emerson ahora sí pasó el esférico por acá topa la pelota Anthony hay servicio para el Chiri que tira centro corto topa Richard servicio de Marco desde atrás para Emerson pegada topa Anthony con derecha acá defiende nuevamente Emerson yola servicio allá de Richard pasa con izquierda topa Chiri pasa la pelota con dos manos defiende Marco acá se perfila Richard servicio para Emerson que pega al centro corto sí señores hay cambio acá topa la pelota La Pupa hay servicio para el Chiri cambio señores hay cambio Anthony está en la batida por la raya espectacular batida de Anthony ahí acore Richard le da servicio para Emerson se queda Emerson punto dos al tres Anthony está en la batida allá defiende Emerson yola hay servicio de Richard topa la pelota Anthony se resbala La Pupa topa la pelota pasa la pelota Chiri hay servicio para Emerson sí pegadita de Emerson hay servicio para Chiri topadita cambio señores hubo punto hubo punto tres iguales señores primer quince cambio señores hay servicio para el Chiri centro corto defiende Richard hay servicio ahora para Emerson yola topa la pelota La Pupa alza la pelota Anthony para Chiri que viene al palo sí señores hay cambio topa la pelota Marcos hay servicio de Richard para Emerson defiende Chiri sí pasó la pelota en la defendida hay punto señores cuatro a tres cuatro a tres Anthony está en la batida por la raya nuevamente espectacular batida hay servicio de Richard para Emerson que pega topa el centro corto de Manto y hay servicio para el Chiri viradita el palo nuevamente hay punto señores para Chiri cinco para el Chiri tres para Emerson yola topa la pelota Marco corre Richard le da servicio para Emerson acá topa la pelota con derecha la Pupa servicio para Chiri virada el palo ante la metida el centro corto de Richard hay punto para el equipo de El Chiri seis al tres señores seis al tres en la batida está Anthony allá topa la pelota Richard servicio para Emerson cambio señores servicio para Emerson acá topa Anthony no defendió bien Anthony cuatro al cinco señores primer quince opa la pelota Anthony aquí hace perfil la Pupa servicio para el Chiri centro corto no llegó por allá Marcos hay cambio señores lo descabezó a la Pupa cambio acá topa la pelota servicio para Chiri tira bomba defiende Emerson hay servicio de Marco pegada defiende Chiri topa nuevamente Emerson yola servicio de Richard defiende el Chiri servicio de la Pupa topa la pelota Marco no vale hay cambio señores en la batida Anthony topa la pelota Marco que hay servicio de Richard para Emerson Tira bomba tira bomba defiende Pupa hay servicio de Anthony para el Chiri topadita por el colocador defiende Emerson opa la pelota la Pupa hay servicio para el Chiri topa Richard alza Marcos acá defiende la Pupa pasa Anthony la votó señores cambio 4 al 6 4 al 6 está el marcador hay servicio para el Chiri topadita defiende Richard alza la pelota Marco pegada 5 al 6 primer 15 se está jugando 16 puntos corridos 5 al 6 hay servicio para el Chiri centro largo cambio señores topa la pelota Marco acá hay servicio para Emerson Topadita defiende la Pupa alza la pelota Anthony sí centro largo hay punto para el Chiri señores 7 a 5 7 a 5 la votó Anthony señores se fue mala bola hay cambio topa la pelota Anthony acá hay servicio para el Chiri que viene corriendo desde el palo topa la pelota Marco corre Richard le da servicio para Emerson pegada de Emerson al estilo de voleibol servicio para el Chiri defiende nuevamente Emerson Neola servicio de Richard con vida de Emerson la votó señores hay cambio Anthony está en la batida ya defiende Emerson Neola servicio de Richard viene con velocidad Emerson sí templada cambio topa la pelota de la Pupa hay servicio para el Chiri sí hay cambio lo descabezó Emerson mala bola señores hay cambio topa la pelota la Pupa que hay servicio para el Chiri defiende Marco servicio de Richard topa el Chiri pasa la pelota Anthony defiende Emerson hay servicio de Richard pegada defiende Anthony topa nuevamente Emerson Neola servicio nuevamente Richard pegada por el lado del Chiri hay punto punto para Emerson 6 al 7 la votó de batida Emerson cambio Anthony está en la batida sí topa Marco corre Richard le alza el esférico para Emerson pegada topa la Pupa hay servicio de Anthony para el Chiri que tira templado el centro largo no llegó Emerson ni tampoco llegó Richard 8 a 6 se fue en 16 corridos no te olvides de seguir la página Cobole y Suburbio también ya estamos en TikTok como Cobole y Suburbio gracias por seguirnos bate Anthony topa la pelota Marcos hay servicio de Richard para Emerson topadita por el colocador cambio señores topa la Pupa hay servicio para el Chiri topadita cambio Anthony tiene la batida corre Marcos topa la pelota ahí da unos pasos Richard le da servicio para Emerson gancho cambio topa la pelota Anthony hay servicio para el Chiri centro largo buena bola hay cambio servicio para Emerson hubo cambio topa la Pupa hay servicio de Anthony para el Chiri mirada el palo no topó Richard cambio señores topa Marco hay servicio de Richard para Emerson mala bola la botó Emerson nueve nueve al seis nueve al seis topa la pelota Richard servicio para Emerson topadita cambio cambio hay servicio hay servicio para el Chiri si descabezó cambio acá topa la pelota Marco hay servicio para Emerson niola pegada topa Anthony servicio de la Pupa por el Chiri la botó señores hay cambio bate Emerson topa la pelota de la Pupa corre Anthony hay servicio por el Chiri centro corto defiende Marco Alza Richard pegada de Emerson 7 a 9 7 a 9 señores 7 a 9 topa la pelota de la Pupa hay servicio para el Chiri centro corto topa Marco topa Richard no pasó Emerson cambio acá defiende la pelota de Emerson hay servicio de Richard topa la pelota de la Pupa por el centro largo Alza Anthony defiende Emerson alza la pelota Richard topa el Chiri servicio de la Pupa largo de todo de nuevo el Chiri cambio señores no topo Richard cambio cambio acá hay servicio para Emerson defiende con derecha la Pupa topa la pelota Anthony acá topa Marco hay servicio acá de Richard pegada pegada de Emerson del Emerson cambio señores defiende Richard servicio para Emerson yola punto para Emerson 8 a 9 en la batida en la batida está el Emerson por allá topa Anthony acá hay servicio para el Chiri centro largo topa Marco topa Richard pegada de Emerson defiende la Pupa servicio de Anthony para el Chiri centro largo bien tirado del Chiri hay cambio en la batida en la batida en la batida está la Pupa acá defiende Marcos servicio de Richard para Emerson yola la viró al palo de la Pupa cambio topa Anthony por acá servicio para el Chiri que viene con velocidad centro largo topa Emerson topa Marco pasa Emerson topa la pelota la Pupa adelante lo pasa Anthony servicio para el Chiri topa defiende Richard acá hay servicio de Marco para Emerson yola que pega defiende con izquierda la Pupa topa Anthony pasa la Pupa por acá defiende Marco servicio de Richard para Emerson topa Anthony corre la Pupa le da servicio por allá un poco complicado pasa Chiri hay servicio de Richard para Emerson pegada si nueve iguales nueve iguales señores nueve iguales hay servicio para el Chiri viradita al palo si señores hay cambio nueve iguales servicio de Richard para Emerson se tira la Pupa topa Chiri la tira bien alta Anthony topa Marcos 10 a 9 señores mal topada de Marco acá defiende la pelota Marco hay servicio para Emerson que vira el palo cambio allá topa la Pupa hay servicio de Anthony para el Chiri templada no logro defenderla bien Emerson cambio acá topa la pelota Marco hay servicio de Richard para Emerson yola templada topa la Pupa corre Anthony que se cambió el servicio tira bomba la botó Chiri cambio señores servicio para el Chiri centro corto no topo Marco hay cambio acá topa Marco sin complicaciones hay servicio de Richard para Emerson topadita topa Anthony servicio de la Pupa así topó Marco topó Emerson pasó Richard todo para la Pupa hay servicio para el Chiri nuevamente topadita ahora 6 puntos señores hay puntos 11 a 9 se juegan 16 corridos acá defiende la pelota Marco hay servicio para Emerson defiende la Pupa alza Anthony para el Chiri se quedó señores cambio acá topa la pelota Richard con el número 50 servicio para Emerson defiende el Chiri alza la pelota contra la Pupa no vale dijo el juez no vale la recibida del Chiri se revaló 10 a 11 pasa el Chiri acá topa la pelota Marco hay servicio de Richard para el Emerson pegada defiende Anthony se fue la pelota 11 iguales hay servicio para el Chiri centro corto topa el Emerson cambio 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 corre Richard le da servicio bien alto para Emerson que pega cambio mal defendida por allá de la Pupa confusión ahí en la recepción entre Anthony y la Pupa hay 12 a 11 gana Emerson yola nuevamente está en la batida Emerson allá defiende la Pupa hay servicio para el Chiri centro corto topa Richard alza Marco pegada de Emerson defiende la Pupa servicio del Anthony templada por acá defiende Marco no vale resbalada cambio señores acá topa la pelota Marco hay servicio de Richard que retorcee unos pasos para el servicio para Emerson topa por el servidor topa Anthony alza la Pupa pasa Chiri tira bombita defiende Marco hay servicio para Emerson nuevamente centro largo sí señores hay cambio servicio de Anthony para el Chiri centro corto topa Marco alza la pelota Richard tira bomba por el servidor 13 a 11 gana Emerson Emerson está en la batida topa Anthony hay servicio para el Chiri topa Marco topa Emerson se quedó Richard cambio señores en la batida está Anthony topa la pelota Richard que hay servicio para Emerson yola cambio señores Emerson está en la batida topa la pelota Anthony se perfila Pupa servicio para el Chiri miradita al palo cambio topa la pelota Marco topa Richard allá defiende la Pupa viene con velocidad el Chiri tira bomba por el colocador topa Marco topa Richard pasa el esférico se fue la pelota hay 12 al 13 señores Anthony está en la batida acá defiende el Marcos servicio de Richard para Emerson pegada topa la Pupa se fue la pelota cambio ahí está mi brother saludos todos los muchachos allá saludo oiga pues digan la pregunta es cierto que usted es el payasito de aquí de Pedro Carlos como está en las redes sociales como está en las redes sociales estamos como Galo Peñarrera ya saben en vivo es todo y para contrato y para contrato la pregunta del millón se hace reír listo entonces ya bacano mi brother hay servicio para el Chiri centro largo cambio señores para Richard hay servicio de Marco centro largo defiende por ahí el Chiri al Santoni topaíta defiende Emerson servicio servicio de Richard pegada cambio allá topa la pelota la pupa hay servicio para el Chiri centro corto cambio topa la pelota Marcos ante la batida de Anthony servicio de Richard pegada defiende el Chiri topa nuevamente Richard servicio de Marcos por el Emerson pegada cambio señores cambio para el Chiri en la batida está Anthony corre Emerson topa la pelota alza Richard pasa el esférico defiende Anthony mal defendida por allá de Anthony señores lastimosamente mal defendida cambio allá topa la pelota Anthony hay servicio para el Chiri topa Marco topa Emerson topa la pelota la pupa servicio para el Chiri nuevamente acá defiende Richard servicio de Marcos para Emerson topa Anthony llegó la pupa si señores pasa el Chiri con regueta por acá topa Marco hay servicio de Richard para Emerson yola que pega topa Anthony topa el Chiri pasa finalmente por acá topa Marco servicio de Richard defiende el Chiri servicio de la pupa centro corto señores cambio topa la pelota por acá Richard servicio para Emerson yola centro largo cambio hay servicio de la pupa toma Marco alza la pelota Richard para Emerson defiende la pupa servicio de Anthony para el Chiri defiende la pelota Richard corre Marco da servicio para Emerson pegada defiende la pupa se le rebaló señores hay punto para Emerson 14 a 12 en la batida está Emerson topa la pupa servicio para el Chiri viradita el palo cambio señores Anthony está en la batida acá topa la pelota Marco servicio para Emerson que viene con velocidades de su palo topadita la clásica la clásica la que Emerson tiene patentada sí claro que sí señores la que lo hizo fuerte en Copacarela en tu cancha punto ese hay cambio para Emerson yola el partido está 14 a 12 Emerson está en la batida topa Anthony acá viene perfilado pupa servicio para el Chiri centro corto defiende Marco hay servicio de Richard para Emerson yola pegada topa Anthony pasa con dos manos el Chiri buena bola dio el juez buena bola dio el juez cambio señores en la batida está Anthony topa Marco servicio de Richard para Emerson centro corto topó la Emerson 3 a 14 en la batida está Anthony topa Emerson servicio de Richard para Emerson yola pegada buena bola señores cambio topa la pupa hay servicio para el Chiri mal defendida de Marco cambio cambio topa Emerson servicio de Richard defiende la pelota Anthony servicio de la pupa acá defiende Marco servicio de Richard para Emerson que pega cambio en la batida está el Emerson por allá topa la pelota Anthony acá perfilado pupa servicio para el Chiri topa Richard alza la pelota Marcos para Emerson yola pegada se puso borrado Emerson en la batida está Emerson está batiz sale topa Anthony servicio para el Chiri centro corto topa Marcos mal defendida cambio señores Anthony 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 está en la batida acá defiende Emerson servicio de Richard centro corto cambio señores Emerson está en la batida está bate y sale ahora sí señores servicio para Chiri topadita defiende Emerson servicio de Richard pegada topa Chiri alza la pupa topadita topa Richard alza la pelota Marcos para Emerson pegada mala bola la vuelta Emerson cambio topa la pelota Marcos hay servicio para Emerson centro corto cambio Emerson está en la batida ya defiende la pupa hay servicio de Anthony para el Chiri miradita al palo cae el esférico hay cambio topa la pelota Richard servicio de Marcos para Emerson defiende el Chiri topa Anthony y la bomba por el colocador defiende la pelota está Marcos servicio de Richard para Emerson templada buscándolo siempre al Chiri cambio para Emerson yola batizale topa la pelota Anthony servicio para el Chiri si viró al palo hay cambio topo Marcos servicio para Emerson pegada cambio señores en la batida en la batida está Emerson allá topa la pupa hay servicio para Chiri que viene con velocidad topadita si cayó cambio pupa está en la batida defiende Marco allá unos pasos para atrás Richard servicio para Emerson defiende la pupa servicio para el Chiri templada defiende Marco servicio de Richard para Emerson unió la pegada si cambio señores allá topa perfilado pupa servicio para el Chiri centro largo cambio centro largo por el servidor cambio para Emerson en la batida está Emerson por la raya defiende la pelota la pupa unos pasos adelante en el servicio para el Chiri dos para Richard alza la pelota Marco si templada de Emerson ahora si gana Emerson partido completo gracias a todos los seguidores de Cobol y Suburbio a los suscriptores de mi canal de Youtube que me siguen en mi cuenta personal de internet muchas gracias a todos no te olvides también seguirnos en nuestra cuenta de TikTok gracias a todos no te olvides siempre anda por el camino correcto no practiques cosas malas no hagas nada que ponga en riesgo ni en peligro tu integridad ni tampoco tu libertad siempre busca el trabajo el trabajo dignifica el trabajo te hace fuerte y también es una de las buenas formas de poder tener una buena vida Dios te bendiga y te guarde soy tu amigo José Díaz de Ecuador y Suburbio nos vemos en un próximo video en un próximo video